El culpable de todos soy yo Físicamente yo soy el responsable de todo esto Y de verdad pedir una disculpa a la afición Porque no es el equipo que ellos quieren ver Creo que hoy me tengo que ir apenado del estadio ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada bien La liga está muy disputada Antes estábamos con cierta comodidad Que decíamos, ah, estamos bien Pero si hoy yo no soy capaz de entender Que la liga se está poniendo cada vez más complicada Más difícil Y hacemos este tipo de partidos No vamos a llegar a ningún lado Entonces eso lo entiendo Necesitamos que cargar las pilas Hacerse una autocrítica Empezando por mí Y tenemos que dar la cara el domingo Ante un rival también Que viene creciendo Que viene haciendo las cosas bien Y que nosotros no nos podemos Con el perdón de la palabra Comernos los mocos Y quedarnos conformes ¡Hace mucho tiempo! ¡Que la fuerza yo quiero dar!